de recibir a toda la familia charla, de recibirlos a todos ustedes, que sea parte de esta historia, de esta gran historia de San Luis Potosí, pero sobre todo, que vean el cariño y el esfuerzo que hicimos para recibirlos este año como se merece, en esta monumental matizuosa arena Potosí, la mejor arena de México sin lugar a dudas, que trascenderá para décadas, que será para las próximas generaciones. Muchas gracias a todas y todos, y siendo las cinco cuarenta, me queme de orgullo declarar formalmente inaugurado, el octavésimo Congreso Nacional, Charro dos mil veinticuatro, San Luis Potosí. ¡Que viva el Estado Internacional! ¡Que viva San Luis Potosí! ¡Que viva México! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!